Música El otro día en un parque, por pura casualidad, me vindo a la señorita con un animal juega. Le pasaba la manita por el lomo al animal, y hacía un movimiento, como queriendo jugar. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, que alguna niña lo quiere ver, quien pase por mi casa y se la señala. Música Una vez la mujer pregunta, ya su madre le pregunta, si lo que tienen los hombres, tiene huesos en la punta. Y su madre le contesta, hija no me digas eso, lo que me metió tu padre, fue carne pero sin hueso. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, que alguna niña lo quiere ver, quien pase por mi casa y se la señala. Música Madre, dígame usted a mí, madre, hágame una seña, ¿Qué clase de bicho es? El que mi novio me enseña, tiene huesos en la punta y la cabeza pelada. Dice que el gato está con lejos, y yo digo que es verdad. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, que alguna niña lo quiere ver, quien pase por mi casa y se la señala. Música Quiera Dios que no te vea, como se ha visto tu madre, colgala como una loba, de las nalgas de tu padre. Un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, que alguna niña lo quiere ver, que pase por mi casa y se la señala. Música La otra tarde subió al monte, y a un zagal yo me encontré, él me dijo, monte, monte, yo le dije, monte usted. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, que alguna niña lo quiere ver, que pase por mi casa y se la enseñala. Música Música En lo alto de la torre, han hecho un lío los jilgueros, y el señor cura ha mandado, que no le toquen los huevos. Yo tengo un gato muy chiquitito, con sus orejas y sus labitos, y si alguna niña lo quiere ver, que pase por mi casa y se la enseñala. Música 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 Música